bueno y cómo van por aquí yo lo ríe johanna como aproximadamente cuántas pupusas salieron por todo no pero una calculación cada una hay más hay como unas 40 creo yo vaya a quitarle la bicha porque la bicha creo que es de guardarla en la red entonces bueno 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 sí y aquí está ya con tortillas ya ah bueno pues entonces ya culminaron ya aprendiste y la musa yo te gané imagínate vio mi musa este va a creer que bien redondita bien bonita si no sé fíjense la verdad que yo veo imposible eso como voy a dejar quizás el 75 por ciento poquito pero ya voy a ir al baño ya ellas quieren ganar pero quién va a ganar yo voy a ganar bruto yo voy a ganar esta pasa me tiene que estirar en el momento así yo me salieron más de 40 a veces que hay más no por eso de todos aquí pero van aparte no que han salido varias pupusas como unas 40 50 quizás no puedo tengo que ganar la competencia de flor de mal al cacao de una ahorita dice solo que ando salta porque ando saltando para que me va a la comida y la mucha el saco ha salido pero bañadito de sudor del baño ahí se estuvo hasta que ya está la última yo voy a ir también pero yo en el último minuto ustedes no saben lo que ha pasado yo ya voy a entrar ya voy a entrar ahorita está chuga pero después de ahí hay una tomita bien buena para una tomita para que te den ganas de ir al baño que se puede yo le puedo decir al viejo si se puede bien va que si hacerse la toma tomar el organismo pero no te va a no te va a dar más hambre es que quiero desvasear es que eso es la toma de apuntado ni porque yo quiero ganar esta competencia 6 porque quiero ganar por la naieli no la yoseli ya me mandó al carajo me mandó al carajo me mandó al carajo a mí me mandó al carajo mi pareja no está aquí mi pareja de show no está aquí a dónde está a mí me dijo él que te cuidar y que no sé qué que no así me dijo de verdad todo mamá lo mismo digo yo si me dicen algo este dicho lo ponen bien es show nada más ay no lo bueno que le puse pausa al vídeo y ella alegre y ella alegre diciendo que aún es que cosa repetirlo pues le digo yo que henry me dijo que lo extrañaba mucho ella está bien está bien es cuatro ojos cuánto crees que vale en el mercado una de cinco dólares cinco dólares cada pupusa por lo menos no pero cuánto a usted comer a jugar a pupus pizza si si solo para encargo se van a vender o se puede hacer este este usted quiere pupusa usted haga el depósito firma y después le mandamos la pupusa claro usted va a andar ahí en el cajón ustedes me lo mandan a mí el salvador y yo lo voy a dejar distribuye si ok ok perfecto a todos número de teléfono 71714378 71714378 mucho aceite de aquí a mí me da bien el tiempo todo te da alergia a vos porque el aceite no hombre vos ya ya te pasaste para acá ya ya te aburriste de hacer pupus pequeñas es que este es pupu pizza pupu pizza y aquí es pupu chiquita pupu chiquita le dije yo a qué hago pupu chiquita ah le dijiste pupu y pupu le dijiste que no me dijiste te cantaste de hacer pupu le dije yo si le digo yo bien al suave que uva si el pobre no es que le dije yo ya hiciste pupu ya te aburriste de hacer pupu ya te aburriste de hacer pupu pero pupu chiquita le dije yo pupusita pupusita ah pupusita qué es eso que te echaste a la boca abrí la boca ya vas a comer cebolla vos que le gusta la cebolla vos pedazo de queso we mis pupusas quedaron bien ricas quiero verlas allá están dónde están guardadas no me las has visto pues ah no me las has visto si no allá están pues ve ya lo voy a buscar Nayeli Nayeli ay ay Nayel me pone nervioso viejo como fue viejo para allá la llevan ya a ver una peli ah huela qué chivo está bien está bien que disfruten bueno gente ahí tenemos un buen emprendimiento para que vean miren cuántas manos van a emplear solo de resentidas por aquí por aquí llevo un trabajar llevo un trabajar quemada venden las pupusas aquí a 50 centavos llevo un gran trabajar ya ves hay dientes que cierren si por el que ajá cabal medio conocido una señora que sacó adelante a los hijos hasta se les deventaba por lo que como la piel de estar en la plancha yo guardo para adelante los niños paquete ya va a estar ah claro mamá Luchona es esa mamá Luchona es el mismo que echaste en el anterior mamá Luchona claro todo el plato es todo el mismo esa pupusa grande si la pupusa está grande esa pupusa grande todo se cubre todo se cubre todo se cubre bien grande va cubre todo tremendo pupusón diablo claro y me encanta y me encanta tremendo pupusón y me encanta demasiado chulo se te cuadra en tu risa vos baldo mirame hace esta comida hace la señas que este te cuyo con queso una familia alentada se dijo que me cuide y él me anda ganando si mi amor mamacita ya viste que siempre saca Henry igual pójala igual pójala por rato la pongo nerviosa que mire no pongo Henry va pero así la pongo nerviosa mire la pongo nerviosa que en vez de poner el frijol ahí la pupusa se lo está comiendo ella lo está comiendo ve no 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 así le dice como así no me metí el dedo ah o sea ay no hombre la boca ya salió ya salió ahorita para afuera esa se ve cruda esa no me la voy a pasar yo crees que no te pasas esta no 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 ahí va la otra ahí va la otra ya es que esta es la linea de producción mire 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 ahora esta pasa para allá y ahora viene la nueva para acá la primera la primera esta es la lista esta más grande o no? y tres quería que lo comieramos no la comemos cuántas son las dos una dietico que así creo las tres una entonces la van a comer una más rápido o no? es como el camarada una creo yo camarada chichi yo creo que bien se come dos o tres con hambre a que hostia es posible chichi a que hostia es posible unas cuatro no yo creo que si como la si ya vamos a ver o lo vamos a ir a visitar al al chelito bocón va a ser espacio el trono a ver voy a ir a sentar al trono espérate chispella 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 peli 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 un toquecito más abajo más abajo eso hay solución 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 tranquilo sera gil todo es mal admesi pa' el cuarto yo estareAD emerger we le dice le dice cama a julio va anda buscarme las cosas para para el molde esas cosas que están ocupando para las orejas de hilo cupen por ese día de julio la de compito julio que pasó aquí es que julio me está regañando solo porque al que pero eso me lo tienen que contar en el próximo vídeo como que está pasando aquí son celos o que julio son que lo que está pasando por aquí